Y bienvenidos a todos. Habla Raza Lanzotzeferri, reportando para la Sociedad de la Tríbula de Judá, de Su Majestad, Tíberia Jalí Salazar I, y su Cristo Jesús, Hamashiach Yeshua. La fecha del día de hoy es martes, mayo 30, 2017, son las 8.34 minutos pm. Ahora, como habíamos prometido, tenemos esta presentación, la cual le corresponde al Shabbat de estudio, estudio de sábado que acaba de pasar, el que correspondía al Shabbat o al sábado que inicia, el viernes al oscurecer, creo que fue el 26 de mayo, al sábado al oscurecer, 27 de mayo, 2017. Le correspondía, si no estoy equivocado, la lectura semanal Rastafari número 34, BAMITBAR, es decir, en el hebreo BAMITBAR, en el etíope o amarico es METREBEDA, y en el español, en el desierto, en el desierto de Sinaí. Ahora, vamos aquí, vamos a utilizar, pues, esta publicación que nos ha proporcionado nuestro hermano Yadon Razia Dinosteferi, pero, para que se sepa, no es disponible al público, es una publicación la cual nos envió a ciertos, aquí vemos la lectura número 34, aquí podemos ver METREBEDA, en el amarico, y podemos ver aquí en el hebreo, aunque no muy claro. Vamos a ver, BAMITBAR, y pues, de hecho, este es el calendario correcto, es para el 2017, y aquí vemos la fecha mayo 27 de 2017, y pues, si corresponde correctamente la lectura semanal Rastafari número 34. En el Hadis Kidan o Brit Hadasha, Nuevo Testamento, es decir, la lectura es en la epístola de apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 9, versículo 22 al 23, en el Orrit de Mosei, es decir, en el Torah, en el Pentateuco, la lectura se encuentra iniciando el libro de los números, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 4, versículo 20, y la lectura del Nebiat, del Haftarah, es decir, los profetas, inicia en el libro del profeta José, capítulo 2, versículo 1 al capítulo 23. Ahora, de hecho, hacemos mencionar que la lectura de los profetas de José, si tomamos en cuenta Etiopía y la historia reciente de cuando traicionaron a Jalí Zelase I en 1974, si vemos la historia de Etiopía hasta el tiempo presente, podemos ver que le aplica al completo extenso de la palabra. De hecho, hacemos mencionar que podemos ver que la mujer esa la cual empezó a recibir, la cual creía que eran sus amantes, la cual la mantenían, se dio cuenta que sus amantes la abandonaron y era el respeto que le tenían al esposo, es decir, Jalí Zelase I causaba que todos los países del mundo quisieran dar a Etiopía. No es que Jalí Zelase I no podía proporcionar a la esposa desde que Jalí Zelase I su respeto, su mérito le ganaba, que otros quisieran invertir en, o sea, con la esperanza de quedar bien frente al rey de reyes de Etiopía, presentarle a Etiopía con regalos y presentes los cuales la mantenían, pero no eran los presentes o los regalos, sino eran los amantes quienes guardaban a Etiopía como una esposa fiel. Entonces, el momento, me imagino que la iglesia traicionó a su majestad imperial Jalí Zelase I, me imagino que se oponía a la iglesia erróneamente que sus amantes la iban a mantener como pretendía ella, que lo hacía, pero no era la reverencia al rey de reyes, lo cual causaba que el resto del mundo ofreciera sus bienes y sus dones en buen favor para quedar bien con el rey de reyes, el león conquistador de la tribu de juda. Y vemos que mal le ha ido a Etiopía al pasar el tiempo. ¿Y qué mal le hizo Jalí Zelase I? Nada. ¿Qué mal le hizo a ninguno? ¿Y qué han ganado? Nada. ¿Han perdido? ¿Y qué diferencia ha hecho? Pues mucha. A ver, pero ese no es el tema de hoy. El tema principal es, como decíamos ayer, grabamos la lectura del capítulo 4 de la autobiografía de Jalí Zelase I, Primero, Mi Vida y Progreso de Etiopía y encontramos, mientras leíamos, que aplicaba con bastante semejanza al estudio de Barmitbar. En parte, hay veces que no subimos presentaciones porque no tenemos tiempo y no pudimos, ya sea, estudiar, aunque eso casi nunca es la situación. Por lo regular, lo que sucede es que no tenemos tiempo, pero aunque no estudiamos, siempre recibimos revelación. Es desafortunadamente las situaciones en donde no hemos tenido tiempo para subir presentaciones en las cuales hemos tenido mucho material cual compartir y eso sucedió mucho hace unos meses, pero ahora hemos hecho más ligera la carga de los quehaceres del hogar y mantenerlo, por cual razón hemos tenido más oportunidad de compartir y comunicar con quien es capaz y dispuesto a recibir y a quien se le haya dado que así sea y reciba y que él igual libremente como ha recibido de. Ahora, pero hay otras ocasiones en donde no compartimos información porque no queremos, quizás sea orgullo nuestro o sea lo que sea, pero no queremos nomás hacer un repaso que es insignificante, al menos en lo personal. Es decir que siempre queremos saber que hay algo de información que es nueva, que es importante, que es diferente. No nos gusta nomás hacer repaso y pues decir esta es la porción y bla, bla, bla. Cosa que yo confío y sé que la mayoría puede aprender por sí mismo, pero es cuando traemos al frente algo nuevo. Abrir las puertas del cielo y bajar la bendición, eso es cuando nos sentimos satisfechos con lo que presentamos. Y siendo así, hay muchas veces que no nos sentimos satisfechos, pero al menos hay una fundación, una base sobre la que nos ponemos de pie y podemos sostenernos en pretender al menos que siquiera había significado o importancia a la información que comunicamos. Entonces, esta semana fue una de esas que realmente no tuvimos tiempo para estudiar, hemos estado trabajando, ahorita estamos trabajando, pero mientras ayer tomábamos tiempos para hacer la grabación del audio de la autobiografía, Mi vida y el progreso de Etiopía, nos dimos cuenta en el capítulo 4 que esto es algo que podríamos haber comunicado en relación al estudio que ya pasó para Midbar en el desierto. Y esto es lo que hacemos. Así es de que nos dirigimos a la autobiografía y les recordamos que es en inglés, no sabemos que existe uno en español. Si sí existe y está disponible para la compra en el internet, gustaríamos saberlo y ser dirigidos al lugar donde la podemos obtener. De acuerdo a nuestro conocimiento, no sabemos que existe un volumen en español. Nosotros presentamos traducciones improvisadas, las cuales no le prestamos la atención que requiere para hacer una traducción apropiada, aparte que no somos traductores. Sin embargo, hacemos improvisadamente lo que somos capaces de lograr. Ahora no vamos a leer todo el capítulo, pero nos dirigimos a prestar nuestra atención a esa sección a la cual creemos que nos puede abrir el pensamiento a las practicalidades de lo que es el libro de Bamidbar. Una situación en donde Jalí Salasi I se encontró de necesidad, vamos a tener que ejercer estos ritos prácticas. Es decir, vamos a ver, bueno, nos adelantamos, buscábamos, quizás encontrábamos más información necesaria de repasar, pero vemos que no. Bueno, dice, a ver, bueno, vamos a empezar con la página 38, a ver cómo nos va. Nombre sea de Dios, como decía mi mamá, y después de tantos años jamás creí llegar el día, el momento en que yo diría lo mismo. En otras palabras, yo ese dicho lo veo como Baruch Hashem, bendito sea el nombre, el llamado, el elegido, el nombrado, el innombrable, no sé cómo decirlo. O sea, el nombre que no podemos nombrar, bendito sea Él, y en su nombre sea, dice, a este tiempo nosotros nos fuimos convencidos de que las regulaciones administrativas en el presente que eran no bienvenidas al ejército. Sin embargo, estas regulaciones, las cuales sin duda habían sido familiar en el curso del tiempo y las cuales habían sido llevadas a cabo sobre cuáles son nuestras ideas, conscientes de que era necesario hacer lo que era al beneficio de un gobierno bueno o de un buen gobierno, mientras nosotros estábamos buscando el encontrar todos los récords de los cuales el gobierno, precedentes, es decir, que acaban de pasar, antes de él, de Jalí Zelazo primero, al tomar su gobernato de Jarrar, provincia, dice, had me been working, thinking that, o sea, en el tiempo que el gobierno había trabajado antes de su gobernato, pensando, dice aquí Jalí Zelazo primero, que esto los iba a ayudar en su tarea, y pues resultó que fue imposible el encontrarlos en completo. Solamente se encontraron unos cuantos documentos, los cuales su padre, su alteza Rasmakkonen y de su hermano, de Chesmanchielma, fueron, de hecho, descubiertos. Entonces, y había otro gobernador, el cual pues no se menciona que había documentos de acuerdo a los trabajos que se llevaban a cabo durante su periodo de gobernador, y pues él creía a Jalí Zelazo primero que el encontrar estos documentos le iba a ayudar en su búsqueda de mejorar el sistema, no el sistema, pero el gobierno, que se ponía en práctica a través del sistema. Dice aquí, entonces por esta razón se convirtió necesario para nosotros que buscáramos, que hiciéramos pregunta a los ancianos, entre los hombres nobles y entre el campesino, que por tanto tiempo habían estado viviendo en Jarrar. Y pues más allá de esto, el problema de la acomodación del ejército, de los oficiales y de los hombres se había convertido en algo muy complicado o algo muy trabajoso para nosotros. Es decir, para dar un poco de historia acerca de lo que se menciona, es que Jalí Zelazo primero en ese tiempo de Jasmach Teferi, habiendo sido entregado con el gobernato de Jarrar Provencia, un estado islámico, él siendo un cristiano, lo que sucedió es que el ejército de él había incrementado, o sea, sustantemente, siendo que su padre, su alteza Rasmacónen, había fallecido, y la mayor parte, si no estoy equivocado, de los soldados cuáles eran fiel a él, a Rasmacónen, entregaron su alianza a Jasmach Teferi, y otras otras acumulaciones, las cuales incrementó la cantidad de, el número del ejército de Jasmach Teferi, incluso otros quienes no querían ser parte de otro gobierno se quedaron en Jarrar, y se aliaron a Jasmach Teferi, o sea, que incrementó su, 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 ¿cómo se podría decir?, como su equipo, su, su retino, o no sé cómo se dice, o sea, su, todos aquellos quienes decidieron trabajar con él, que debían trabajar con él, y quienes trabajaban con él, incluyendo el ejército, creció con, o sea, tanto que una de las mayores dificultades era como, pues, habitar, no habitar, pero encontrar, pues, ahogar y campo para todos ellos dentro de la provincia Jarrar, y pues, claro que lograr esto sin incomodar o sin hacerle la vida difícil o más pesada a los quienes ya habitaban el área, entonces tiene que encontrar la forma diplomática y sana, y, pues, justa, de acomodar a todos de tal manera que no se convierta en, en un, pues, escenario desafortunado, sino que sea para el beneficio y el mejoramiento del gobierno instituido. Entonces, dice, los, los cuartos de los oficiales, siendo en un distrito, mientras tanto los de los hombres eran en otro, en otro lugar, es decir, ellos solamente se, se conocían o se citaban solamente durante expediciones militarias, pero, but did not always, pero no siempre se conocían entre ellos mismos, ya sea por vista o, o ya sea en el, en la cadena de comandancia, es decir, en el, en la escalera de comandantes, en el, en la pirámide, pues, no se conocían como, no se conocían con frecuencia, ya sea de vista o de título, de nombre, de responsabilidad, y esto es una, una dificultad, es un problema, y esto es lo que podemos empezar a, a hacer comparaciones con el libro de los números, Bamidbar, el estudio de Shabbat que acaba de pasar, Metre Petah, en el desierto de Sinaí, continúa diciendo, eh, vamos a ver, eh, nosotros entonces estamos convencidos de que, al menos que los oficiales y los hombres vivan juntos en, en un distrito, es decir, des, 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 raizándolos, podríamos decir, o sea, sacándolos de sus raíces, de sus cuartos, eh, en el presente, y, y, el, acostumbrarlos unos a los otros, ya, igual por vista, así como por, por mandamiento, no mandamiento, pero por, um, command, comandar, es decir, su, su posición en, en comandancia. It would be very damaging to good discipline. Si no se lograba esto, esto debía haber convertido en algo muy, muy desastroso y muy, que iba a lastimar demasiado la buena disciplina, o una disciplina buena para aquellos los cuales se encontraban, o se allegaban, o se citaban, en el tiempo de, de operaciones militares solamente, o aquellos quienes se encontraban, o se conocían, solamente durante operaciones militares. En otras palabras, si no conoces quiénes son los jefes, quiénes son los capitanes, quiénes son, quién es quién, en, 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 en la cadena de comandancia, si nunca los has visto, cómo esperamos que el día que vamos a seguir a, a, adelante con ejercicios militarios, cómo vamos a poder confiar en que siquiera nos vamos a acordar quién es quién, es decir, que nos van a presentar, o sea, rápidamente, ah, este es este, este es este, y este es el otro, y no estar acostumbrados, no estar familiarizados al extenso que los conocemos por corazón, ya sea por nombre y por posición, entonces es, es muy desastroso, esta forma de, de, pues, continuar, o sea, esta forma de habitar en la cual ni siquiera se sabe quién es quién. Continuando dice, Consecuentemente, lo fue necesario para nosotros que, el saber, primeramente, el número de las tropas y el extenso de sus, de sus hogares, es decir, de sus cuartos, en orden de hacer posible, o, o, en orden de que hubiera habilidad para nosotros hacer provisiones apropiadas. Otra referencia al libro de los números, primeramente, se debía saber cuántos son, qué es el número, qué es la cantidad de gente con la que va a trabajar, cuántos son, e incluso, cuál es el extenso de sus, de sus habitaciones, hasta dónde tienen cuartos, o sea, y ahora imagínense el libro de los números, Bamitbar, saliendo de Egipto, nunca nos ponemos a pensar estas cosas porque, ¿cómo pensarlas si no hay el primero ejemplo? Entonces, pensamos que todo iba a estar organizado, pero si vemos la realidad de la situación, me pongo a pensar y me imagino un grupo aquí, un grupo allá, mezclados entre amigos, la novia allá con el novio detrás de los árboles, otros acá en el monte, o sea, todos desparramados, haciendo lo que, lo que desean, algunas familias juntas, algunas no. Entonces, vemos que era necesario ver hasta el extenso de dónde se estaba quedando la gente, reunirlas todas y contarlas para saber qué era lo que les enfrentaba. Continuando, dice, dice, nosotros, por esta razón, aparte, ¿cómo sabemos cuánto necesitamos para dar de provisiones o cuánto material se ocupa, cuántas armas, cuánto esto, cuánto lo otro? ¿Cómo saberlo y proporcionarlo en una medida necesaria si no sabemos la cantidad de gente con la cual tratamos? Continúa diciendo, por esta razón, nosotros dimos la orden de que los hombres deberían, deberían de hacer gira y repasar todos los distritos de la provincia de Jarrar, contando los campesinos capaces de pagar taxis, de pagar impuestos, y proponerles la información rápidamente al ir a través de los distritos. Cuando los hombres, quienes habían sido ordenados el contar a los campesinos, regresaban después de completar su trabajo, dentro de tres meses, ellos presentaron a nosotros con documentos récords escritos, enseñándonos de que había más de 70 mil habitantes capaces de pagar los impuestos, los taxis. Entonces, aquí vemos que había gente elegida para ir a hacer el conteo, y se les dio por orden que fueran como girando a través de los distritos para hacer, llevar a cabo el conteo. Continúa diciendo, después de esto nosotros arreglamos para que el gobernato de Jarrar, que fuera dividido a 12 distritos grandes, y son como continúan. Entonces vemos la semejanza al libro de los números, se dividió la provincia de Jarrar en 12 secciones. Dice, y ahora tengo que mencionar, una de las cosas que di por advertencia en la lectura del audio, de la autobiografía, es de que si los nombres hubieran sido escritos en letra amárica, etíope, la pronunciación hubiera sido exacta. Pero siendo de que el libro nos enseña, pues, traducciones en letra inglés, y con los puntos del vocal, el sistema en el cual nosotros no estamos conocidos o aprendidos en él, las pronunciaciones de los nombres, sé sin duda que son incorrectas, pero no hay nada que puedo hacer. Mejor hubiera sido que estuvieran escritos los nombres en la letra etíope, pero pues es una de las advertencias que dimos en inglés, y es lo que mencionamos igual en el español. Así es de que continuamos diciendo, la cuarta provincia es Mieta, la quinta, Anya, la sexta, alrededor de Jarrar dice, Garra Mulata, es la sexta creo, a Frank Allo, me imagino que es la séptima, ya perdí cuenta, pero dice Jarrarso, Jijiga, Ogatan Isa y Górgora. Ahora continúa diciendo, sobre todos estos distritos, grandes distritos, nosotros apuntamos varios principales jefes, jefes principales, y arreglamos que en cada uno de los distritos oficiales y hombres, de acuerdo a sus rancos, sean apropiadamente organizados. Vemos pues, ya no lo vamos a mencionar porque queremos acabar la lectura, tenemos cosas que hacer, pero pues mencionamos que todo esto en relación al estudio Bamidbar, el libro de los números, es excelente que puede acompañar esta lectura al estudio de Torra, y los que son de porvenir, porque nos da una vista a cómo, cómo, qué practicalidad y qué necesidad había de hacer lo que se encuentra escrito en el libro de los números. Continuando dice, de que cada uno en su distrito, oficiales y hombres, de acuerdo a sus rancos y apropiadamente organizados, dueños de terrenos, soldados y oficiales, tenían sus nombres entrados o incluidos en un registro, y lo fue arreglado para que los oficiales y hombres deberían estar juntos, debes de estar separados uno del otro, para que ellos entonces se encontraran juntos al tiempo en el cual ellos habían de ser llamados, para cualquier razón. También lo fue arreglado para tener las cortes de justicia o los tribunales establecidos, colocados, alzados o construidos en cada uno de los distritos para ser responsable para cada administración de la división. solamente tan lejos como la administración de la iglesia y lo que, o sea, solamente concern, concern, con la preocupación, no, 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 solamente respecto a la iglesia y su administración, fue el tiempo, no fue el tiempo garantizado o entregado a nosotros para completar los, los hechos o las matters, matters, las importancias para completar los, las necesidades de acuerdo a nuestro plan. And for the time being, we left it as, y por el tiempo, por el debido tiempo de falta que hacía falta y por, por todo esto, se quedó, se permaneció, se dejó de la manera que había sido desde, desde los tiempos de antes. Esto es importante porque, en el libro de los números, los levitas no fueron contados, entonces, esa administración es independiente, a la cual, es regulación para el resto del pueblo de Israel. Hay conexión y es muy interesante. Continuando, dice, después que mi padre, su alteza Razma Conan, había muerto o fallecido, he pasado mucho del, del, del esqueleto, del cuerpo, del gobernamental, el cual había sido establecido, había sido destruido, en la cuenta de que, de que los gobernadores, con frecuencia, cambiaban, de jarrar. yo, por esta razón, fui, sentí, seguro, en mi corazón, que, el yugo del gobierno, fue pesado, sobre los habitantes, de las provincias, de, por, que era pesado, sobre los habitantes, for the provincial governors, para los gobernadores provinciales, es decir, el APECAS, el distrito de jefes, el jefe de distrito, Damina, y, el, la cabeza del hombre, o sea, el frente del hombre, local, Garretta. Bueno, aquí nos da cuatro diferentes títulos, el gobernador provincial, es el APECAS, el distrito de jefe, jefe de distrito, es el Damina, y el, la cabeza, el frente del local, es el Garretta. No protegían la populación, con imparcialidad, consecuentemente, nosotros empezamos, a buscar mejoramientos, para la situación, o sea, sabiendo que se había, eh, actuado con negligencia, de, just much to ferry, eh, sabía que, que los campesinos, la población, había sido, pues, abusada, y, eh, tomados, eh, o sea, ventaja de ellos, y que, los taxis, y la vida era difícil, era pesada, y hubo pesado sobre ellos, por razones de estos jefes, que nos, que, seguramente, no actuaban adecuadamente, entonces, eh, pues, de just much to ferry, iniciaba, los cambios necesarios, para, para ser un buen, gobernador, dice, la vegas, es en efecto, el regente de la provincial, el damina, el damina, eh, separa o defiende, entre el pueblo, y el distrito, y los colectores, de, de impuestos, de taxis, para que los habitantes, paguen sus taxis, en tiempo, a su tiempo, él, funciona como un controlador, al menos que los taxis, o el colector de taxis, debía, lastimar al pueblo, ya sea por impuestos, o en otras formas, algunos daminas, tienen el cargo de, quizás, desde 20 a 300 campesinos, el garreta, es el jefe, quien, da las órdenes, y actúa bajo, la autoridad del damina, el sistema este, el cual, ha permanecido, en fuerza, hasta el tiempo, hasta hoy, hasta el tiempo presente, it, having become customer, siendo, habiéndose sido, hecho, costumario, de costumbre, en el tiempo, en el cual, los egipcios, los turcos, turcs, no sabría como traducirlo, habían, pues sí, habían, obtenido, o controlado, jarrar, por un corto periodo de tiempo, más o menos, alrededor de 10 años, bueno, vamos a ver, que continúa, quizás, bueno, vamos a finalizar, este, esto, antes de la proclamación, y quizás, la presentemos, en otro video, dice aquí, después del, del fallecimiento, de mi padre, cuando, el esqueleto, el cuerpo, administrativo, el cual había sido establecido, fue, progresivamente, destruido, o sea, poquito a poco, poco a poco, empezaba, desintegrarse, algunos colectores, de impuestos, de taxis, habían, estaban recibiendo, hasta la cantidad, de 12 dólares, en, como se dice, cuando es, en billete, en, en papel, en, o sea, no se como decirlo, continúa diciendo, cuando lo fue, dificultoso, para que el campesino, el produciera, honey, como se dice, honey, la miel, la miel, taxable, o, y, como, que se puede pagar, en forma de impuesto, en su tierra, en su terreno, nosotros, por esta razón, entonces, comandamos, o, dimos, mandamiento, a los gobiernos, y a los colectores, de impuestos, que no, le hicieran daño, a los campesinos, por, por parte, de su, de su, regla, porque ellos, sabían, por razón, de que ellos, habían empezado, a hacer, esto, y otras cosas, similares, cuando, los cuales, eran dañantes, o dañaban, a los habitantes, pero, al menos, que el pueblo, escuchara, de estos, de estos mandamientos, en forma de una proclamación, nosotros, estábamos convencidos, de que no, iban a estar, capaces, o dispuestos, el disputar, imposiciones, de este, de este tipo, por, el, rechazar, el pagar, y nosotros, por esta razón, promulgamos, la proclamación, continuante, entonces, aquí pasamos, y quizás, traemos, la traducción, de la proclamación, en otra presentación, solamente, pues, presentamos esto, como, una ayuda, para entender, el libro, de los números, a nosotros, se nos hizo, gran cosa, y, estoy, estoy seguro, que muchos, van a, estar de acuerdo, con nosotros, así es, que damos gracias, a todos, por su tiempo, Shalom, Rastafari,